¡Suscríbete! 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 el nombre científico que recibe Tienen un cuerpo largo y delgado, las patas son sumamente cortitas, tienen una columna vertebral bastante flexible. Esta flexibilidad prácticamente le da a los mones una facilidad de acceder a los más pequeños huecos sin dificultad. También ellos tienen la quijada alineada junto con los hombros, como ustedes pueden observar la quijada está alineada con los hombros y no como nosotros que no tenemos alineada la quijada con los hombros. Esto permite acceder a huecos que los demás no podríamos encontrar. Sus uñas son largas pero no son retráctiles. Las pueden usar para cavar o para trepar o simplemente para agarrarse de ti y no caerse. Sus ojos son pequeñitos y oscuros y las orejas son bien pequeñitas y redondas. Los furones miden alrededor de 30 centímetros y pueden llegar a tener un peso corporal las hembras de 600 hasta 1 kilo 200 gramos y los machos es de 800 gramos hasta 2 kilogramos. En verano llegan a perder hasta un 50% de su peso corporal recuperándolo en invierno. Cuentan con dos glándulas perianales localizadas una a cada lado del ano, las cuales contienen un producto conocido como almizcle y la finalidad de usarlas es exclusivamente de comunicar a otros hurones si son hembras o machos, si están en celo o no, para defensa, por miedo o por dolor. A diferencia de sus parientes los zorrillos, estos no pueden dirigir el chorro de almizcle, solo es un momento en el que el producto permanece volatizado en el ambiente y por fortuna es que se elimina con agua y jabón. Cuentan con dos capas de pelo, una larga y una corta, y tienen dos temporadas de morda, pelo o pelecha. Hay distintos colores lo que determinará a la raza. Se deben tener presente que son animales muy sociables, inteligentes, juguetones y de un comportamiento muy complejo. Que dicen que son mascotas, que necesitan la atención diaria de sus dueños. Necesitan y les agrada la interacción con sus amos. No se trata de animales que se pueden tener confinados en una jaula o acuario como los hámsters o cuyos. Se tiene que pensar más en ellos como un perro o un gato. Son curiosos, rápidos, ágiles y buenos trepadores, lo que le convierte en un excelente ladrón. Si hay un objeto que le llame la atención, hará todo con tal de alcanzarlo y llevarlo a su madriguera de tesoros. Por algo son tercos y obstinados. Los hurones domésticos son unas mascotas muy divertidas. Son tan juguetones como un cachorro de perro o de gato. Con la ventaja de no perder ese espíritu a medida que crecen. Aprenden a judíos al llamado de su dueño. A quedarse sobre sus hombros y a pasear atados a una correa. También son capaces de cosas igualmente simpáticas pero algo engorrosas. Como abrir puertas, inclusive corredizas. Y esconder pequeños objetos y otros no tan pequeños. Bajo los muebles o en los rincones. Cuidado con las bolsas de cierre, ya que las pueden abrir en un 2x3. Aprenden a usar una bandeja con algún sustrato para hacer sus necesidades. Y a convivir con los perros y gatos de la casa. Pues bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. No es todo. Simplemente es una parte de unos videos que van a estar saliendo acerca de los cuidados de tu mascota preferida TV. Muchas gracias por todo. Por favor no olviden suscribirte. Si quieres seguir viendo estos videos, suscríbete acá arriba, aquí arriba o aquí abajo. No sé, siempre los cambian. Gracias. Gracias.